Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Escarlata, ¿somos? Bienvenidos a Contenido. Este contenido fue patrocinado por... Premier Guide. Uy, ¿Premier de plano? Por fin, güey, por fin te dio algo parodias, güey. Es más, güey, Gloveada te la aventó para que no pudieras fallar. Es que no estaba poniendo atención. Y aunque estaba Gloveada, no supe qué hacer. ¿Sabes qué? Me distraje mucho porque dijiste bienvenidos y no bienvenides. Pincho. Ah, sí, dije bienvenidos a Contenido. Es que fue grabado antes, güey. Entonces te iba a corregir, pero como estoy súper lento porque tengo un chingo de sueño, fue un como... Ya. El disco duro no procesa. Nada, ahorita nada. No tengo disco duro. De hecho, ya quiero que digamos el descanso de la comida para comer, reposar. Para chupar verruga. Perdón. Cinco minutos. Perdón. De hecho, cabrón. No mames. Solo dije chupar verruga. YouTube dije chupar verruga. Chupar verruga. Verruga. Chupar verruga. Se lo juro. Chupar verruga, chupar verruga, chupar verruga, chupar verruga. Usted me apoya, subtítulos. Era chupar verruga. Estamos en la hora infantil. No hice mi acento extranjero. ¿Es exclusivo de la hora infantil? Es totalmente exclusivo. Porque es cuando entran y dicen, ah, no mames, estos youtubers de otro país que no sea México. Porque casualmente todos odian a México. O sea, sí, güey. ¿Has visto cuántos feminicidios tenemos? Pero no nos odian por eso. Ojalá que fuera por eso. Nos odian porque dicen que hablamos raro. Cuando hablamos de lo más hermoso. ¿Ah, sí? ¿Te has escuchado, Manto? Claro. Te pongo un video de los mosquejuegos. Hermoso. Amo mi tono de voz. Mi acento. Eso no quiere decir que esté bien, güey. Claro que sí. Que te guste no quiere decir que esté bien. Claro que sí. Que esté bien hecho. Que esté bonito. También es mi ejemplo. A ese güey le gustan cosas raras y está bien. Está bien que impulse a su abuelo a tocar niñas. No dije que le gustara eso a Damián. Él solo le gusta que su ano sea profanado varias veces. Oh, my God. Lo dice cada rato, güey. Lo sé. ¡Ay, mi ano! Es su única característica que le dio Tamón. Es que el güey es poquifílico. Al menos con eso tiene una, güey. No, también tiene su perrito enfermo. No. Mira, está saliendo de los backrooms al pinche vieja. Deja de que salgan los backrooms. Es muy complicado para ella. Así es, noche. Ya va a pelear con Cassiopeia. A ver si te mata otro Pokémon. Se ve bonito esto, güey. Pero no es nada. Es solo un escenario ya. No es nada, güey. No es nada importante. Es como de Haworth Negra. Es solo el visual, güey. Mira. Está chido, está chido. Mira un invernadero, creo, güey. Una casa de naro. Está chido, güey. Nada. Nada. Sí, todo esto de... La peor decisión de este juego fue... Me cagué en los calzones. Ignorar por completo la idea de una mecánica de escuela. Ay, sí, güey. Es una mamada. Es que se me hace estúpido. Vas a la escuela y de repente... Ah, no, salte. No vengas. Vayan al mundo, güey. A la chingada. Reemplazaron al Zaynok. Pues sí, también, ¿no? Es más, güey. La señora es el Gengar. No, ¿sabes qué? La neta, creo que el Gengar está de noche y el Zaynok de día. Te callas, Premier 10. Yo lo sé. Pero en nuestro lore, la señora original murió, es un Gengar y consiguieron a su nuevo reemplazo. A la derecha. Habla con la computadora, por favor. ¿Él? ¿Él es la computadora? ¿Aquí esta computadora? Sí. ¿Este anuncio? ¿A dónde quieres ir? Ah, olvidé esto, güey. Sí, ya sé. No es para que lo recuerdes. Sube. Baja, 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 baja. ¿Subo o bajo? A ver, sube. Tantos pisos donde no ocurre absolutamente nada. Ahí. ¿Ahí? Área recreativa. No sé por qué no te sale... El recreo. Creo que no te puede salir porque requiere el ícono del personaje. Ah, mira, tienen un estadio. Oh, por Dios, güey. Joaquina Forever. No mames quién es. ¿Qué onda, Noah? Gracias por venir. Te hubieras cambiado de living, ¿no? Un Flarion, algo así. Chan, chan, chan. Soy Fire Emblem. ¿Cómo se llama? Este... Engage. Esto es decepcionante. Te habrás quedado sin palabras, ¿no? Aquí tienes a la Autoridad Suprema en carne y hueso. O lo que es lo mismo, yo, Cassiopea. Corredón, cógetela y ya acabemos con esto. Le falta un S a tu Cassiopea, ¿lo sabías? No, la fuerza que mostraste al derrotar a aquel par de reclutas delante de la academia me sirvió de inspiración para montar la Operación Stardust. Se me ocurrió tentarte con puntos de liga para que me ayudaras, ya que puedo conseguir todos los que quiera gracias a mi... habilidad. Son robados. Sí, de hecho... No me gasté ninguno, así que no soy criminal. Después vigilé tus pasos de cerca, haciéndome pasar por la encargada de abastecimiento. Si lograbas llegar hasta aquí y me derrotabas, el Team Star desaparecería del mapa para siempre. En eso consistía el plan. ¿Por qué te vistes así? Está bien chido, ¿no? ¿Por qué no te vistes llamativo como los otros pendejos? Pero es que mis mallitas de Plus or Me, Mai, no me están bien chidas. ¡Pero en el fondo! Me da mucha pena que el Team Star deje de existir. Así, como si nada. No, un homebip, ¿no? El viento, perdón. Así que... Están volando. Así que no pienso ponértelo nada fácil. ¿Estás lista para enfrentarte al desafío final? Ok. Pues... O sea que... Gracias. Ya, güey, ya, güey. Respétate. Sí, güey. Finche profesor. ¡Perdón por llegar tarde! Estaba escribiendo la scuba firmal para... No, estaba finiquitando los preparativos. Finiquitando recursos. Sí. ¿Kael? ¿Eres tú? Buenas. No, digo... Cassiopeia. Pues ya... Ah, pues ya que estás aquí... Mamá, la cagó, mamá. ¿Puedo pedirte algo, Kael? Quiero que grabes lo que está a punto de pasar. Quiero plasmar el combate en video para poder enviárselo a todos los miembros del Team Star. Si Coraidón llega y te monta, no es mi culpa, ¿eh? Eh... Ok, Mackay. Creo que te dijo gay, pero de forma derogativa. Ah, sí, está grabándolo. Bueno. Permíteme que me muestre presente una vez más. Yo soy la autoridad suprema del Team Star. Cassiopeia. O mejor dicho, Noah. ¡Vilma! Contempla el poder arrollador de la fundadora del Team Star. Y póstrate ante mí. ¡Ay! Dios. Dios, pártale su madre. No del Team Star, te desafía. Ah, ella no viste así tan raro porque ella nunca se presentó a lo del Team Star. Siempre era a distancia. Entonces no le hicieron traje a ella. Porque no la conocen. Pienso emplearme a fondo para esto y algo más. Podría, güey. Sí podría. Porque es un umbrión. Pero no lo haré. No le quieres jugar al albergue. Sí puedo, güey. Porque es un umbrión y yo soy un tanque. Y él es un tanque. Le subo toda la defensa y estamos haciendo lo mismo. Pero para que haya variedad, güey. Vamos a hacerlo así. Había olvidado que todos su equipo son Ibis. Supuse eso, güey. Sí. Se veía obvio que iba a ser puro pinche Ibi. Es un umbrión, Premier. Es un umbrión, te repito, Premier. Bocajarro y se acabó el umbrión. Vámonos. ¿Cómo especial, pendeja? Pendeja. Ya. Me encantaría ver a Lades así de nada más cuando son la pendeja así en la nada. Nada más es un hopio que sale volando por ahí. Sigue Fire Emblem, güey. Sí, güey. No, haz algo, Mirosexo. ¡Sexo! Porque seamos honestes, Mirosexo. Es el único Ibi al que le vas a ganar. ¿También puede ser algo contra Glaceon? ¿Ah, sí, güey? ¿Estás seguro, Premier? Necesito que tengas en cuenta de que es un Goldog. Y no sirve. Y solo está aquí porque es Mirosexo. Es aquí. Porque nunca lo usamos para peleas importantes. Porque es cagadísimo, güey. Sigue sobreviviendo por eso, güey. Es el favorito de los fans. La única pelea importante que tuvo fue contra el pato sexual. Pues fue Roforol y lo cura, ¿no? Sí. Sí. No tienes nada que pueda... O sea, hay Darketo, pero le falta un nivel para que sea útil. Ya mero, hay Darketo. Ya mero, ya mero, hay Darks. Ahorita lo mata. Ya merito. Ahorita me lo mata, güey. De alguna forma. Mátale, pego al que está en tu bolsa. ¡Ah, chinga! Strass de TSG. Agarra a tu Pokeball y le pega. ¿Todo bien, Parodias? Sí, todo bien. ¿Seguro? Sí. Perpoteón, güey. Me va a faltar uno, güey. Esa colita, güey, donde se ve que me está separada, güey. Yo se la doblé. Guau, no tiene nada contra ti. No, porque es un Jolteon. Muérdelo. Sabe una cosa, güey. Una cosa sabe. Eso. Eso es para lo único que es bueno. Es un Jolteon que pega recio con eléctrico y párale de contar. Pude haber echado a Bocajarro, güey. Crítico me mata. Sí, ya sé. Ay, no mames. Bueno, ya puede matarlo. No lo puedes. Voy a dejarlo bien sanito, güey. Por si lo vuelvo a necesitar. Porque hay Vaporeons. Puede haber Vaporeons. Bueno, tengo a Glalie. Olvido a mi Glalie. Olvido a mi pinche Olmeca que mata. Con su ataque. Aparte ya falló. Con su ataque. Ah, era Thunder. Sí. Pensé que era Thunderbolt. No, ese es Rayo. Rayo. ¿Qué pegué antes que el Jolteon? Porque es rápido. Jolteon es súper rápido. Furuforol es rápido. Creo que es lo único que es. Es rápido. Oh, ya veo. Bueno, sí, es un Pikachu. ¿No vas a dejarlo para Vaporeon? Ya viene Vaporeon, creo. Ah, sí, sí. 63. Porque tienes un nivel menos, culero. Solo por eso. ¿Sabían que Vaporeon te lo copia? Se ve extraño, güey. ¿Qué? ¿En el Vaporeon? En el Vaporeon se ve raro. Se ve planísimo. Como que no le cargaron bien las sombras. Hay ciertos Pokémon que no supieron cómo hacerle la onda de Ono. Me gusta su pose de Vaporeon. Está como abajo. En vez de totalmente derecho como usualmente lo muestra. Ah, sí. Esa ataque te quita el eléctrico, ¿eh? Así que usa otro. Tiene uno DHP, güey. No importa si le puedo con el eléctrico. Sí, con lo que sea. Puedo aventar una piedra y ya se muere. Ahí está. Leafy. Uy, campeón. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico que tu... O sea, el apendezaurio se paraliza, ¿verdad? Sí, güey. ¡StunSport! ¿Por qué le dejaste el StunSport a Lifion? Por el apendezaurio. Ah, es que me gusta paralizar. Cuando paralizan al apendezaurio es bien divertido. Y yo estoy aquí por lo que pasa. ¿Qué pasó? ¿Para si te cae el celular? Sí. Es una señal para que... Sí se le queda, ¿no? ¿Qué? O sea, si lo metí a la pokebola se le queda el eléctrico ya. No sé, la neta. No sé, la quiero pensar porque ahí dice. Ahí dice, pero creo que... No sé. Todos tienen ojitos tiernos. Pues claro, son... Taque de prioridad. Creo que se murió, güey. ¿Viene tu Glacium Mantel? Claro. ¿O viene tu Silvion? Silvion, güey. No creo que sea Glacium. Estaría padre, güey, que fuera aleatorio a los Silvius. Ah, eso fue a huevo, güey. No mames, Premier. ¿Por qué no? No mames. El ataque que falla, güey, que me baje Special Attack. Ah, yo pensé que era otro. No mames, es Overheat. Pensé que era Overheat. Overheat me baja ataque, güey. Pero te mete un megamadrazo. Y tengo mi canto, güey, que me sube. ¿Por qué eso? Es el balance. No, güey. No vale la pena Overheat. Pero acristalízate y pégale. Ah, sí. Había olvidado eso. ¿Vozarrón? ¿Le grito en la cara? Pues harías un buen daño. De hecho, hay un ítem que se lo podrías dar a este güey que aumenta los ataques de voz. Haría que tu vozarrón y tu voz ardiente fueran mucho más fuertes. Pero tengo charcoal, güey. ¿Me subiría más que mi charcoal? Creo que se llama spray de garganta. Creo que sí. Espera, cristalízate y ciega al rival con tu poder. Demuéstra lo mucho que vales. Te avento una granada de luz. Su pelo es tan raro, pero se ve tan bien, también. Está corazón contra velas. La batalla final. No, no es la batalla final. De esta parte. De esta sección, sí. Sí, de esta sección de la historia, sí. Ah, mira, tiene bola sombra. Ah, pero ya no soy fantasma, pendeja. Y te moriste. Te moriste. Ni aunque hubiera sido fantasma me mataron. No. Te hacía el doble de daño. Y te mantenías vivo. Y muerto. Adiós, Silvia. Chamerito y Darketo. No mames, Merlina, no, güey. No quieres que su zona sea mágica. No. Está bien feo ese ataque. El espacio de Tatiana. No existió. Se acabó. Cállate. No existió. Odio que digas eso. ¿Por qué, güey? Porque siento que niegas mi infancia. Uy, güey. Quiero ver tus fotos vestido de Tatiana, ¿eh? Solo la veía. Yo nunca la vi. Se acabó. Chico. Se acabó, chico. Sí existía. Se acabó, chico. No hagan caso, gente extranjera. Sí existía en Tatiana. No. Búsquenla. Googleenla. Jamás. Googleenla y ahí estará. Constructo social. Flashback, ¿verdad? Sí. Nuestro trabajo ha terminado, chicos. Se acabó. ¿Se acabó? ¿Cómo que se acabó? No estarás hablando de disolver el Team Star, ¿no? Ahí hablaste medio diferente. La operación Star se nos ha ido de las manos. La broma ha ido demasiado lejos. A ver. Es verdad que al final se montó una buena bulla cuando reunimos a todos los abusones en... El área recreativa para darle su merecido. Pero si no tuvimos ni qué pelearnos con ellos, no hemos hecho nada malo. Faltamos a clase. Eso fue lo malo. Nos ceñimos a comunicar de nuestra intención de poner fin a su tiranía. Si porfiaba en acosar a sus semejantes, votó a tal. No fue necesario mancillar su honor en una belicosa contienda. Exacto. ¿Qué dijo, güey? No sé la verdad. No les llegamos a tocar ni un solo pelo. Cuando nos vieron vestidos con estas pintas, se echaron a llorar y a pedirnos perdón de rodillas. Estoy inventándolo, ¿no? Sí, yo creo que eso no pasó. Ni siquiera sacaron a sus Pokémon a combatir. Solo se quedaron ahí, temblando, riéndose. Corte a la realidad. Se hicieron pipí de la risa. Sí. No le quites hierro al asunto. Que lo que hicimos sigue siendo algo muy serio. Fierro, pariente. Hicimos algo japonés y se ve mal. ¿Acaso piensan que nos iremos de rositas tras el revuelo que se montó cuando huyeron de allí? ¿Eso fue así a mí? Tal vez, no sé. Al igual, sí que nos pasamos un pelín de la raya. Ahora que lo dices. Tranquilos. Que ya pagaré yo los platos rotos. Pero ni siquiera tienes crédito, Manta. Fui yo quien tuvo la idea de fundar al Team Star. Soy yo quien los ha metido en todo este lío. Así que seré yo quien asuma la responsabilidad. Pero, vuestra supremidad. Ya habla español. El acoso escolar es ya cosa del pasado. Lo logramos, gente. Acabamos con el pool. Gracias, Pokémon. Imagen de Bob Esponja con la ciudad de llamas. Salvamos la escuela. Así que pueden volver a clase sin preocuparse. Con esta iluminación, el CID está drogado. ¿A poco no? Trae los ojos rojos ese, güey. Ah, sí. Ah, sí. Ah, pero está llorando, güey. Ah, mira qué bonito. ¡Ah! ¿Y tú qué? Yo... ¡Aaah! Cálmate, Voldemort. Cálmate. Yo me temo que no puedo volver. ¿Y qué te lo impide? Sin abusones ya no tiene sentido que no salgas de tu cuarto. O está llorando. O está llorando, güey. Se echó un megachurro. Sí, ambos. Quiero darles las... Ay, qué pedo, güey. Quiero darles las gracias, chicos. De verdad. Gracias por haberse portado tan bien conmigo. Aunque ni siquiera los conozca en persona. ¿Por qué me suena esto como a despedida? ¿No tiene gracia, supremita? Déjalo ya. Lo siento, pero el deber me llama. Le doy esa merced a que os referís. ¿Qué dijo? Suprema, ¿qué pasa? ¿Puedes contárnoslo? Tengo que ir al baño y no acaba la perra. Hasta siempre, chicos. Gracias por todo. ¡Ay, me caí! ¡Ay, quien ayúdeme! Salen por la ventana y dicen... ¡Pendeja, güey! Joaquira Forever. Kael, muchas gracias. Bonito desenlace, sí, señor. Kael, güey, no supo cómo funcionar la cámara. Se quedó perdido cuando se dio cuenta había acabado el encuentro. Estaba grabándose a él todo el tiempo. Bueno, pues ya es oficial. El Team Star y yo... No, volveremos a... No te pres... ¡Para el carro, tronca! Hay algo que me gustaría aclarar antes. Tú eres niño, ¿no? A ver, ¿tienes chichis? ¡Profesor! No, no, soy Kael. ¿El qué? Eres la autoridad suprema de la pandilla, ¿no? ¿Por qué montaste la operación Star Dust en vez de disolver el Team Star tú misma? Lo intenté. Créeme que lo intenté, pero los demás se negaron. ¿No están obligados a cumplir tus órdenes? Puedo pedirles que hagan cosas, pero no soy quien para obligarlos a hacer algo a la fuerza. Así lo dice nuestro código. El código, ¿eh? ¡Qué japonés! Sí, tan japonés. Ah, se ve mal. Imagino que los jefes también los seguirían a rajatabla. Por eso se me ocurrió usarlo en su contra para provocar su disolución. ¿Por qué todos abandonarían el Team Star si se basa en un motivo estipulado por el código? ¡Exacto! ¿Qué? Según las reglas, tenían que combatir sí o sí. Y así es como nació la operación Star Dust. Una última pregunta, Cassiopea. ¿Qué es para ti el Team... No, mejor dicho. ¿Qué significa para ti tus compis de la pandilla? Tus brothers, tus carnales. Ellos. ¡Pendejados! Son meses. Me asustaste, cabrón. Mi tesoro más preciado. No mames, profesor. ¿El tesoro que me dijo son los amigos? ¡No! Sí. ¡El final de One Piece! Sí, el final. Todo es el final de One Piece. Una respuesta muy leable, mi estimada y bien ponderada Noah. ¿Eh? ¿Qué? Y si me... ¡Mamá! Es complicado. Y si me permites... Me gustaría abordar contigo cierta cuestión. Estás expulsada. Sí. A la verga la pinche niña. ¿A qué viene esa forma de hablar tan pomposa? Hablaba igual. Me está dando un mal rollo. Otro rollo. No te... Y no te culpo de ello. Antes de proseguir, permíteme revelar mi verdadera identidad. ¡Tachá! ¿Y el traje? ¿Señor director? ¿En serio no lo viste venir? Sí, casi opera tu alter ego. Podría decirse que Kael era el mío. ¿Pero por qué? Me pareció el método más idóneo para hablar de tú a tú con los miembros de TeamSTAR. Sincerarse con los profesores no es una tarea sencilla a mi edad, a su edad, vuestra, lo que signifique vuestra. Supuse que los alumnos se sentirían incluso más cohibidos si fuera yo, el director de la academia, quien intentara hablar con ustedes. Sí, sí, suena chido y todo eso, pero... Se preguntarán, gente, ¿por qué la cámara no enfoca a Guaquira? Y no la he enfocado como por 10 minutos. ¿Por qué no está? ¿Son mamadas? A nadie le importa esta historia. Está en su camerino y ahorita viene cuando la llamen. ¿De verdad era necesario llevar esas pintas? Por no hablar de esa peluca tan así, rara. ¿Te has visto en un espejo? Es natural, que no puedo hacer nada. A ver. ¿Puedo ver? ¿Puedo censurarme? Pues sí, aquí está, mira. Y sigue enseñando su cabeza. No, abajo. ¿Qué? ¡Am, am! Bueno, pasemos a lo que de verdad importa. Ya pueden salir, chicos. Ya regresé. Para cambio de cámara. Tendría que salir en este ángulo. ¿Qué? Que vinieran con uniforme estaría chido. Sí, pero no. Por fin te dignas a parecer. ¿Qué tal te va? Nano. ¿Te llamas Nano? ¿Se llama Nano? ¿Alguien lo sabía? ¿Tú lo sabías y no nos dijiste? Ya ves. No sé si saludarte sin más o presentarme como si nos acabáramos de conocer. Meli. Apreciar vuestro semblante por primera vez es ver un regalo para mi humilde vista, mi señora. No necesito sincronizar, perros. No te entiendo. Entonces te llamas en NOA, ¿no? ¿Todo bien? ¿Dónde te habías metido? Chiquito. Guzi. Por fin nos encontramos. No sabes los preocupados que nos tenías. Grandota. No saben nuestros nombres. Ya sabes lo que toca, ¿no, chicos? A la de tres. ¡Hasta la vista, Timstack! ¡Perros, qué! ¡Todos lo cambiaron, culeros! ¡Qué poca madre, la neta! Me esforcé mucho en pensar cómo traducir eso del inglés al español. No hay compañía. Quiero aprovechar la ocasión para dirigirme al TeamSTAR en representación de la academia. Lamento profundamente todo lo sucedido. ¿Eh? Jamás me perdonaré un fracaso pedagógico de semejante calibre. Como que me llamo Clavel. Pinche nombre, ¿no? Ah, como la leche. Por eso es canoso. Por eso es lechoso, el güey, ¿eh? Cuando caminas se oye... Pero... Ya es dulcecito. Güey, por eso es director. ¡Es ser cagaleches! ¡No mames! ¡Lo resolvimos, España! Y sin ustedes, culeros, nunca nos quisieron decir cómo cagaban leches. ¿Pero qué hice? Tus compañeros me han explicado los motivos que te empujaron a fundar el TeamSTAR. Junto al porqué de vuestros actos. Cuando pienso en la armonía que atestiguaba desde que asumí la dirección de la academia... Hace dos semanas. Sí, hace tres días. Estaba cimentada en su tristeza, su rabia y, sobre todo, su coraje. Por fin he abierto los ojos, de modo que me retracto de mis palabras. La pista de atletismo, ¿por qué lo hicimos aquí? No los mataré. Era el espacio más grande. La orden que les di de disolver TeamSTAR. Así como la amenaza de expulsar a todo aquel que no lo obedeciera. Quedan anuladas ipso facto. ¿Qué dijo? O sea que... Podemos. Cagar leche, sí. ¡Exacto! El TeamSTAR puede seguir existiendo, si así lo desean. ¡Yuhú! Entonces podremos estar juntos, ¿no? ¿No está chidísimo, Noah? Mi corazón se hincha de cúpido. Muy feliz. Pero... Pero si los traicioné... Lo dices por la operación Star 2 Tessa. El director ya no se lo ha explicado. Tranquila. ¿Has hecho todo esto por nuestro bien para que no nos echaran a patadas de la Academia o no? Se llama Anan. ¿Por qué sabías de sobra que pasaríamos del tema si alguien nos pidiera acabar con la pandilla? Las zozobras que turbaba, pues, a merced por nuestro ensino y vallen de lo imaginable. Tú eres el peor de todos. Siento mucho haberte preocupado tanto, aunque... Gracias a ti, no nos ha pasado nada. Aún así, no... ¡Olé! ¡España! ¿Ya ven? Estamos en España. Señor director de Game Freak. Che, ¿qué es esta animación que hice? Está de huevos, güey. Es como en España, güey. ¡Uy, güey! ¡Tengo una idea, güey! ¡Pokémon España! ¿Te imaginas llegar a España si te vas de viaje? Nada más llegas y empiezas... ¡España! Llegándose al aeropuerto. ¡Pokémon des! ¡Pokémon! ¡Pokémon! Como ya he dicho, la orden que les di de disolver al Team Star queda anulada oficialmente. No obstante, mucho me temo que no puedo dar carpetazo a todo este asunto así como así. Han faltado clases de manera sistemática y han modificado sus uniformes escolares hasta el punto de resultar irreconocibles. Han robado mobiliario y materiales de la academia. ¡Pokémon, eso es un crimen! Sí, pero ¿no ves que todas las bases están hechas de mobiliario de escuela? No. Son bancas y sillas y todo eso. ¡Y lo han utilizado sin autorización! Han personalizado sus Pokémon-turas, además de conducirlas muy temerosamente. Y otras infracciones que merecen una sanción acorde a su gravedad. Ya expúlselos, profe. O sea, se nos van a expulsar. Por eso, Damián, los van a alguiar. ¡Ja, ja, ja! ¡Primero tú a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Que la chingada de Amoronien! ¡Otra vez! De modo que como castigo deberán llevar a cabo labores de voluntariado. ¡Pero me estás obligando, culero! Sí, claro. Esto... ¿Voluntariado? Sí, eso dije. A partir de ahora, el Team Star se encargará de la coordinación y gestión del CES. CES. Crímenes especiales. ¡Ja, ja, ja! Soquetes. ¡Tú, tú, tú, tú! Deben resolver dónde está el Saido con Kyojo. ¿De dónde vienen esas siglas? Del Centro de Entrenamiento Star. La nueva instalación que fundará la academia y la prestigiosa Liga Pokémon, con el fin de cultivar el talento de los entrenadores. La idea me sobrevino a ver a Wakira Forever, partiéndole su madre en las bases. ¿Por qué no se llama Wakira Forever? ¿Por qué no le puso mi nombre? Wakira, por favor. Sus estrategias de combate eran variadas. Porque soy negra, ¿verdad? Y rebosada. Y rebosada. Sí, en qué... ¿Es mi negres? No, pero... Pinche blanco. Déjame decirte... Pinche España, volvemos al sistema de castos, ¿verdad, perra? Te voy a soltar a mi mamá. Déjame decirte que me siento más cómodo con Noah. No sé por qué, pero mira este buen grupo de chicos, completamente blanco. Pero sus estrategias eran variadas y originales, como mandar Pokémon. ¡Hacían trampa! Así como las bases. Todos tenían algo que las hacía únicas. Por eso, mi idea es convertirlas en campos de entrenamiento. A la cámara me gusta a Wakira, la está tapando. Sí, está ya... Es el doble, güey. Wakira es un perchero con una peluca. Van a ser unidades de entrenamiento y les gustará. Cés. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues debo admitir que suena muy divertido. Y saldremos ganando, aunque robamos. Y está chido. Como el castigo te va a tocar igual. A lo mejor es una tontería pedirte esto. Pero, ¿qué tal si lo haces como una más del equipo? Como antes. Mi señora, será un placer contar de nuevo con vos. No dejaré que se vuelva a meter contigo. ¡Vuelve a clases con nosotros, porfa! Justo estábamos comentando lo genial que sería poder compaginar las clases con las actividades. Que dije, Plastilina 2. De Team Star. ¿Por qué elegir este uno hacia otro? Jamás pasaron de kinder, güey. No te apuntas. ¡Venga, arrúllate! Chicos. No sé qué hacer. Ayúdame, Wakira Forever. ¿Tú qué piensas? O sea, no solo no le dan la institución a la negra. Piden que trabaje por ustedes. ¡Chinga tu madre! ¡Hazlo tú, pendeja! Ok. Bueno, ya, gracias. No tienes que ser tan grosera. Sopeza tus opciones y tómate el tiempo que juzgues necesario. No seré yo quien te apremie. Bueno, creo que va siendo hora de decir adiós. ¿Ya acabó esto? Adiós por hoy. Claro. ¡No para siempre! ¡Ja, ja! Qué bonita frase. No, o sea, tenemos que verlo mañana. ¿Puedes pasar por mi despacho cuando tengas un minuto, Wakira? ¡Va, que la verga! Nos vemos ahí. Gracias. Ya, ya no voy a jugar a ser tu compañero, ser tu director. Ve a mi despacho. Órale. Solo por joder a la nueva, wey. Me la llevo con Damián. ¡Que sufra lo que yo sufro! Exacto. ¡Le voy a presentar a Damián! Eso será suficiente. Vamos a acabar esto para... Despacho del director. Para acabar el episodio. Naranja. Ahí dice naranja naranjosa. ¿Qué quieres? ¿No te da la Master Ball? Me he quedado en una zona, señor. Ah, ya estás aquí, Wakira Forever. Excelente. Te estarás preguntando para qué te he llamado. Quiero reiterar mi agradecimiento por tu ayuda a la hora de lidiar con el asunto de Team Star. Desde no haber sido por tu intervención, habría castigado injustamente a todos sus integrantes. Te lo agradezco de todo corazón. ¡Tac, tac, tac! Ajá. Soy Noah. Noah, Noah. No... No, Noah. Qué buen chiste, Wakira. Adelante, pásale. Espero no interrumpir. ¿Interrumpes? Me iba a decirle que me gustaría formar parte del CES junto a los demás. Te están obligando, wey. ¿No tienes opción? Sí, de hecho sí. ¡Maravilloso! No sabes cómo me alegra huir que aceptaste mi obligación. Pero con todo lo que he hecho yo, creo que merezco un castigo bastante peor que el resto. Acompáñame, Noah. ¿Conocés al Damián, no, wey? Me acompaña. Te voy a presentar a un amigo mío llamado Damián. ¿Cómo? ¿Lo dices acaso por haber dirigido la Operación Stardust? No. He hecho algo más grave, incluso. Ah, sí, director. Robó fondos. Sí. ¿Y me los dio? De hecho. ¿A qué? ¿Aquí qué? ¿Recuerdan todos los puntos de liga que regalé a lo largo de la Operación Stardust? Pues, digamos que me infiltré en los sistemas de gestión de puntos de la liga Pokémon y los transferí de forma no muy legal que digamos... NFTs. Vaya, sí. ¿Y luego hice NFTs? De Guaquira. Ah, chinga. Muy populares. Vaya, menudo giro de los acontecimientos. Daba por descontado que los sistemas de la liga Pokémon estarían bien protegidos contra piratas. Compre su NFT de la negrita, Cucurumbe. ¿Te sientes orgulloso? ¿Te sientes orgulloso del NFT? No se crea, en realidad fue muy fácil. O sea, prometo que no volverá a pasar. Diría que esto escapa a mi competencia al no tratarse de una infracción puramente académica. No sé tú, Azo. Esto no me incumbe. Guaquira, ¿qué hacemos? Me temo que la presidenta de la liga Pokémon, Doña Saguita, deberá tomar cartas en el asunto. No voy a venir. Si no fuera Negra, ahora estaría en prisión. Como yo. Guaquira Forever. Sí. Lo lamento, pero preferiría seguir hablando de esto con Noah Solas. ¡Tú me llamaste! Ya llegale. ¡Culero! Odio a la gente blanca. La odio. La odio. Ahora que otra vez ir a con él. ¿Dónde crees? No sé, Cala. No sé, güey. No sé qué quiero hacer, güey. No sé qué quiero hacer. No sé si ya voy a... ¿Ya, güey? ¿Ya acabaron? ¿Ya puedes salir? ¿Ya puedo hablar contigo o ya no? Creo que tienes que salir última vez. Al vestíbulo. ¿Qué a nadie? A la verga, por favor. Por favor, gracias. Creo que si te vas, no habla contigo y acaba. ¿Sabes qué es ahí, Pardis? ¿Qué? Chayotes. Ya volvió el side-up, güey. Es otro side-up, güey. El otro se lo comió en la cafetería. No, güey. El otro lo traemos nosotros. No. Es mirosexión. No hay filtro. Rotam, tam, tam, rotam, tam, tam. ¿Juaquiere forever? Quiero hablar contigo. Ven a las escalderas de la academia donde nos conocimos. Hasta ahora. ¿Hasta ahora qué, güey? ¿Hasta ahora qué? Habla bien. Pinche gente blanca. ¿Viste todo un drama de gente blanca? De que... Ah, no. No se preocupen, niños blancos. Todo saldrá bien. Pero si fueran negros... Uy, ya valió verga. Vete más para allá. Estoy a la altura del sexo. Y miren, se ya aprendió. Sexo. Necesito un cuaderno. No puedo bajar bien escaleras. Ah, Pokémon. Me doy un zap y me voy corriendo, güey. Muy bien. Evie, cálmate. ¿Cuántas veces has escuchado ya eso de... ¡Astrolavista! Demasiadas. Es un saludo que creamos los seis al fundar el Team Star. Es tan cutroncio... ¿Qué? ¿Cutroncio? Cutroncio. Cutroncio. Que resulta incluso entrañable, ¿no? Algún día sabrás qué es Cutroncio. En fin, es mi papá. Pregúntale a tu mamá. Pensaba que me iba a meter en un buen de líos por los puntos de la liga ilegales, pero al final ha sido todo lo contrario. ¡Qué bien! ¿Sabes? Me dijeron que si echaba una mano en la liga Pokémon como ingeniera me perdonarían. Hasta me han ofrecido un puesto tras graduarme. Tengo trabajo porque rompí la ley, pero soy blanca. Tanto el director como la tal Zaguita se pasaron un buen rato poniéndome por las nubes y diciendo que tengo muchísimo talento y no sé qué más. Ay, es bueno ser yo. Perdona por haberte hecho venir hasta acá. Si es que se me da fatal hablar con la gente cara a cara. Nunca sé qué decir, pero... Muchas gracias. Conseguiste salvar tanto al Teamstar como a mis amigos. Que son lo mismo. ¡Ay, no mames, wey fantasma! ¡Qué what the fuck! Bueno, ahora que lo recuerdo, en este mundo hay fantasmas. Así que se me fue el gusto. Era un pichy jengar ahí con su vasito. Sí, un pichy jengar aquí iba a tomar su café. Creo que por mucho que te lo agradezca, no va a ser suficiente. Así que quiero darte esta. No es una buena hora para hablar en este ángulo específicamente. No, el sol me cega. Te doy Cometa Dragón. Jamás lo usaré. Creo que te vendrá bien. No. Y bueno... Te doy puntos de liga. Si hay alguna otra cosa que pueda hacer por ti, dímelo, por favor. Hay un chico que se llama Damián. Es cagadísimo, wey. Te lo vamos a presentar. Ya sabes que todo lo que sean las máquinas o el hackeo y esas cosas se me dan bien. Ojalá sea yo quien te saque del apuro la próxima vez. Supongo. Voy a decir, conozco a la ingeniera que roba. Y eso es todo. Sí. Que tiene buen trabajo. ¡Astra de la vista! Coro como niño. Pinche gente blanca que cae hacia arriba. Villa Stardust. Ruta completada. Sigo pensando que Starfall estaba bien. Starfall está bien. Y después de esta emocionante aventura. Mira, hay un pinche pájaro ahí. Gracias por vernos. ¿Quién va? No sé. ¿Te has dicho algo, Parodis? Creo que ya había hablado. Vas tú, wey. ¿Voy yo? Dilo. No apoyen a la gente blanca, gente. Un like en este video es un ataque al patriarcado blanco. Apoyen a Guaquira. No compren Güerita Cucurumbe, el NFT. Por favor. Por favor. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Respeto, por favor. De Pokémon Escarlata. Bye. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil